A 168 kilómetros al norte de la capital de Venezuela se encuentra este archipiélago de aguas cristalinas y arena coralina, que no se calienta, que fue declarado parte de Venezuela en 1529 y Parque Nacional a partir de 1972 por su diversidad de flora y fauna, un paraíso tropical en el medio del Caribe. Bienvenidos a Los Roques. Los Roques, uno de los principales destinos turísticos de Venezuela, considerado el segundo parque marino más grande de Latinoamérica y además es poseedor del arrecife coralino más grande del Caribe. Tiene una estructura de atolón, es decir, como un trapecio, lo que hace que tenga grandes extensiones de paredes coralinas que le ayudan a protegerse de las corrientes fuertes porque las olas chocan primero con esta pared. Esta es la causa del cambio drástico de azules que se puede apreciar cuando estás llegando al archipiélago en avioneta. Es por esta razón que cuando lleguen van a conseguir callos de aguas súper cristalinas y sin casi nada de oleaje. Se tiene referencia a que a partir de aproximadamente 1880 llegaron los primeros habitantes aquí a Los Roques que venían de las antillas holandesas como Aruba o Curaçao y a lo holandés y por eso es que la mayoría de los callos terminan en Ki porque Ki significa callo en holandés entonces está francisqui, madrisqui, celestqui, krasqui y muchos callos más que terminan en Ki. Digo, a las extremas condiciones climáticas y la carencia de agua dulce hay muy pocas especies terrestres en la isla pero las especies marinas abundan con peces, crustáceos, moluscos, corales, esponjas, erizos y estrellas de mar en su repertorio. El Gran Roque es donde habitan las alrededor de 2.000 personas que viven de forma permanente en Los Roques y el pueblo consta de 7 calles de arena. Ninguna está faltada y por las que no verás transitar ningún vehículo a excepción del camión que recoge la basura del pueblo lo que hace que este pueblo transmita la sensación de que estás en una especie de parque temático o en una maqueta muy grande. Y ahora sí, que ya saben un poquito más de la información básica y general que tienen Los Roques vamos a empezar a ver qué fue lo que hicimos nosotros durante nuestros días de estadía en la isla. Desde el Muey del Gran Roque tomamos una lancha que nos llevó hasta francisqui para pasar el día en El Cayo y el recorrió duró aproximadamente 15 minutos. Y pues esto fue lo que pasó en la lancha de Camino al Cayo. Para los que no lo conocen, aunque yo ya se los presenté en el canal en una oportunidad, él es Daniel Tamayo, uno de mis mejores amigos. Ya pues, ya, va. Francisqui es un Cayo hermoso de aguas súper cristalinas que parece que brillaran cuando las toca el sol. Y en mi opinión es ideal para las personas que no saben nadar porque puedes caminar bastante hacia dentro del mar sin que el agua pase el nivel de tu cintura. Nosotros utilizamos nuestra mañana para jugar raqueta y los varones, bueno, los varones hicieron esto. Y esto. Y esto. En la tarde nos fuimos a la parte trasera del Cayo, a un lugar que llaman La Piscina, en donde se puede hacer snorkel y se puede ver la imagen de una virgen del valle que está sumergida a aproximadamente 3 metros de profundidad. Nosotros fuimos con los chicos de Snorkey, que me ayudaron a llegar hasta la virgen porque la verdad es que soy muy mala nadando con chapaletas. Y nos hicieron estas tomas increíbles que están viendo en este momento. ¡Vamos! 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 Sinceramente yo me podría quedar aquí mostrándoles las tomas que hicieron los muchachos de Snorkey, pero el video tiene que continuar. Así que si quieren ver más tomas de este estilo y el trabajo que hacen los muchachos de Snorkey, por acá les voy a dejar su Instagram para que lo vayan a ver porque sinceramente es muy bueno. El día 2 lo empezamos en dos mosquices, un callo que es una parada obligatoria si te gustan las tortugas marinas, porque en este callo se encargan de cuidar hasta los 15 meses 3 de las 4 especies de tortugas que llegan a los roques porque todas se encuentran en peligro de extinción. Una vez que alcanzan los 15 meses de edad ya pueden ser liberadas porque únicamente les quedan dos depredadores naturales que son los tiburones y las barracudas, por lo que tienen muchas mejores esperanzas de vida. Esta especie que están viendo es la especie de Crush y de Chiqui, las tortugas de Buscando a Nemo, y aquí tiene aproximadamente 4 meses y son súper amistosas. Son demasiado lindas. Estas son amistosas. En cambio esta otra especie que se llama Careta Careta no parecía demasiado contenta de vernos. Y además nos dijeron que es la tortuga que tiene la mordida más fuerte, así que se podrán imaginar que no pasé mucho tiempo en ese estanque. Ellas se quedan como... parecen como Browser de Mario, ¿sabes? Probablemente sea este tipo de tortugas. Y así son cuando son unas babies pequeñitas que tienen nada más 15 días de nacidas. Luego de dos mosquices nos fuimos a Cayo de Agua, que es uno de los cayos más emblemáticos de los Rockets, por el Istmo que se forma entre los dos extremos del Cayo. Y en mi opinión, una de las playas más bonitas que he conocido. Todas las tonalidades de azules que puedes ver es algo increíble. También es el Cayo donde pudimos ver más guaripetes, que son estas lagartijitas negras que están en todas las playas y que son súper curiosas, sobre todo cuando estás comiendo. En la noche, ya de regreso al Gran Roque, salimos a caminar por el pueblo y estas cosas sucedieron. Como no había fiesta, pues la llevamos nosotros. Lamentablemente, al día siguiente ya era nuestro último día en el archipiélago y solo nos dio chance de pasar unas horitas en Madridquí, que es uno de los cayos más cercanos al Gran Roque. Y este es el video más memorable que tengo de esa experiencia. Y se nos acabó el viaje mucho antes de lo que nos hubiese gustado. Espero poder volver a ir pronto y obviamente volvérmelos a llevar conmigo. Si les gustó el video, por favor, no olviden suscribirse al canal. Les voy a dejar mi carita por aquí para que lo hagan. Y dejarme en los comentarios a dónde les gustaría que nos fuésemos la próxima vez. Porque para mí cualquier excusa para viajar es buena porque me encanta. Y por acá les voy a dejar más videos del canal que capaz les interesen para que no extrañen esta carita. Hasta la próxima semana que les trae video nuevo. Yo les mando muchísimos besos. Nos vemos en el próximo video. Bye.